¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, la situación epidemiológica actual es realmente excelente. Estamos muy conformes por el trabajo realizado de contener un brote con solo 22 positivos. La verdad ha sido un trabajo muy arduo del equipo de salud y el equipo del grupo local, de voluntarios que han trabajado desde Defensa Civil, Policía de la Provincia de Córdoba, con el apoyo del COE Central de Córdoba. Y la verdad, estamos muy satisfechos por haber contenido el brote. Podemos decir, ya ha pasado los 21 días sin casos positivos, de que somos nuevamente una área blanca. Eso nos pone muy contentos en el contexto epidemiológico actual. En una de esas visitas por parte del doctor Negro, que es el jefe de los hospitales del interior, vino el centro de salud para ordenarnos reformas, que ustedes pueden ver, donde se ha subdividido el centro de salud en un área para pacientes COVID, con puertas de separación, y un área no COVID, que también lo han visto, han invertido el eje como estaba formado el centro de salud, necesario para evitar, digamos, contaminaciones de personal y de pacientes. Bueno, esa reforma, como lo verán, tiene una carpa en la parte del patio, y en la parte de iglesia, todo, digamos, una estructura, conservando la infraestructura actual, adaptada para coronavirus. También otro dato positivo que nos ha llegado, por suerte, es el resultado negativo del personal esencial que trabaja en el hospital de Villa Rosario, así que estamos programando el segundo hisopado para otorgar el alta y que restituya su función, digamos, como personal esencial. Bien, ¿a esta hora hay gente aislada aún en sus domicilios? No, debido a que los contactos estrechos de este personal esencial, al tener el día de hoy el resultado negativo, ya han quedado liberados, por ser contactos estrechos de este caso, hasta que no se sabía el resultado, ya han sido liberados, y teniendo el resultado negativo, se programa ya el segundo hisopado, que será el día viernes, para otorgar el alta y su restitución. De todos modos, lo importante es que también no presenta síntomas sospechosos, por ende, somos optimistas que el segundo resultado del hisopado dé también negativo.